Nos quedamos ahora en el mismo rubro, pero ahora te presento las mejores motos de Mendoza. Quería comentarles que ya estamos en el nuevo local, que está ubicado en Ejército de los Andes 756, esquina Juan Gualberto Godoy, de Dorrego, Guaymallén. En esta ocasión, bueno, quiero mostrarles todo lo que contamos para ofrecerles en lo que es línea Honda. En Honda siempre disponemos lo que es Honda Tornado 250, CBX-250 Twister, CB190. Bueno, y de ahí en lo que sea línea Scooter también tenemos algo. A esto también le anexamos siempre lo que es Yamaha. En Yamaha también tenemos FZ25, FZ16, IBR125, Scooter XC115 Ray, Cuatriciclos. En Cuatriciclos también disponemos algo. En Yamaha, en Grizzly 350, 0 kilómetros. Algo en usados también tenemos en Yamaha. Tenemos un Raptor 350 2011. También tenemos un Blaster 200, que es del año 2006. Y bueno, y en otras marcas, en lo que es línea de cuatriciclos, así contamos con un Canam 500, del año 2012. También contamos con algo en Polaris deportivo, un Polaris 525, que son del año 2008. Y a ello también anexamos en lo que es deportivo en Yamaha Raptor 700. Y también tenemos un Honda TRX 450, 0 kilómetros. Bueno, también estamos teniendo algo en lo que es la línea Enduro Cross. Contamos en Cross hoy, en dos tiempos. Tengo un Yamaha IZ 125, que es del año 2018. Contamos también con un Kawasaki KX-F450, del año 2011. Y también tenemos en Enduro una Beta 300 RR dos tiempos, que es del año 2016. Que también van a ver a continuación en imágenes. Bueno, para los chicos también contamos algo en Enduro. Toda la línea en GAF, desde 125 a 50 centímetros cúbicos. Contamos también con una Yamaha TTR 230, que es del año 2005. Y bueno, para todos nuestros clientes, quería hacerle la invitación en nuestro nuevo local. Así que los estamos esperando también para seguirles ofreciendo también algo en autos. Tenemos en estos momentos algo en lo que es línea BMW. También tenemos algo en Mercedes-Benz, Jeep. Así que bueno, no quiero también dejar de nombrar lo que contamos también en motos de pista. En este momento tenemos una BMW S1000RR, cero kilómetro. Tenemos también una Kawasaki ZX6R, que es del año 2007. Y una Yamaha R6, también del año 2007. Seguimos manteniendo también en la línea Naked, todo lo que es KTM, KTM 390, KTM 250, KTM 200 Duque. Quería informar que tenemos en pista algo chico, que es algo nuevo. Es un CBR 300RR del año 2018. Que bueno, también lo van a ver en imágenes. También continuamos teniendo la línea Bajac, Bajac Dominar 400, Bajac RS 200, NS 200, NS 150, 160 y 135. Así que bueno, los invito también para que vengan a verlas, porque la mayoría están en impecable estado. A ellos les acompañamos también siempre algo en la línea Chopper. Seguimos con Harley. En este momento tenemos dos Sporters 883, una del año 1987, que la van a ver a continuación, que está en impecable estado. Y otra del año 89. Así que también mantenemos algo en la misma línea, que sería una Triumph 900 América, que también está en impecable estado del año 2013. Y bueno, los dejo con las imágenes para que puedan disfrutarlas. ¡Gracias! ¡Gracias!